Oye, contarte esta historia puede que sea redundar O que te esté pasando, que lo estés gozando ¿Quién sabe? Que mi rumba y vos, óyelo bien Vengo antagónico, vengo impredecible Dímelo, Luquita Deja el whatsappeo, ciérrame el facebook Y escucha lo que traigo pa' ti Oye, resulta que ahora el asunto del amor es electrónico, cibernético Informático, papá Ponle patrón a ese celular Bueno, ya anda preparando la foto Con tu mejor sonrisa pa'l perfil Y prepara ese dedito El dedito pa'l mouse Agrega Ahora resulta que pa' enamorar no hay ningún sistema Con el fuego y el celular se acabó el problema Con utilidad salta la borda Y el proceso a nadie le importa Y a las cien le copias y pegas la misma historia Ella te dice que eres el único y tú le crees Yo trabajé usando tu risa con mil mujeres Así son los tiempos de ahora Por el mil te mandan las rosas Y saltas de emoción por un emoticón que te pongan En 2013 a mi amigo Juan le bloquearon la cuenta Por andar agregando mujeres a diestra y siniestra Y empezó a repartir su pin Sin que nadie se lo pida Y con Facebook, Whatsapp, Bebe Chac, sigo en su guarida Hasta que llegó aquel día De concretar el asunto Así de rápido y fácil Con el Facebook y punto Dame like Samara Lua Samara Lua Samara Lua You something Dímelo ya A rega la Con el me gusta Un aleuto belletti que tala A rega la Un aleuto belletti que tala Agregala, agregalas a todas Agregala, agregalas a todas Agregala, agregalas a todas Oye, ten cuidado que con esta rumba del Facebook Se acabó tu intimidado Pero vi que lo vacila esa señora Agregala, agregala Se compró una nueva computadora Cuelga tu fontito, si Si te quiere divertir Ella se la toma en el baño Mientras abuela se atora Con un selfie de jugadora Aunque la conoce en persona Con ella en directo no reacciona Pero se va pa' WhatsApp Y finalmente se la devora Mambo Oye, ten cuidado que esta Música Y es que esta tan buena, esta tan rica Cinco mil contactos en el Facebook Cinco mil me gusta si no la puedo dejar Positiva Pero que vaya cámara No se la quiere llevar Positiva y avanzada Publica toda su vida No quiere chicha ni limonada Pero si se quiere casar Positiva Porque la pueda financiar Se la quiere llevar Un hippie trajo amigo mío Publico su foto en calzoncillo Mira, a ver si le eligen el rubro homosexual En tu alma En tu tiempo no era así Abuelita Oye Sin ruedrica Así que vengo yo De bloquearme Cero 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 Así son los tiempos que ahora Ya todos la pueden ligar Pa' la casita pa' jugar Pero que si hago mi salsa dura Pero que yo te voy a enseñar Y píntala Sazonero intentando la realidad Saca la baila Pero que lleva a Gonzalo a vacilar A regala Así que agrega la goza la llévala ya Y píntala Con tremenda facilidad Saca la baila Podéis ir en paz Dame like Gracias por ver el video Gracias por ver el video